Hola que tal, mi nombre es César González y pues en esta ocasión, en este audio video te voy a mencionar sobre que es o sobre lo que fue la filosofía china ok, vamos a hablar de las filosofías es una, primeramente quiero decir que esto es parte de las filosofías antiguas como otras, por ejemplo, la filosofía griega, filosofía romana, filosofía hindú filosofía... bueno, hay varias filosofías y bueno, estaré haciendo videos de cada una de ellas en esta ocasión toca la filosofía china y pues podemos decir que fue de las primeras bueno, algo que caracterizaba la filosofía china es... o que se caracterizó fue por las dinastías puedo mencionar tres para ir ubicando cuáles fueron los periodos dice, bueno, en este caso la dinastía Jin y la dinastía Zhou fueron las más... bueno, de hecho, en la filosofía Jin, perdón, en la dinastía Jin es en donde inicia este movimiento al final de la dinastía Icha ok, pero en la Jin es en la que inicia y aproximadamente no se sabe a ciencia cierta o exactamente en qué año o en qué época surgió esta filosofía pero aproximadamente en el siglo XVI antes de nuestra era fue en donde pues inició esta filosofía perfecto, entonces a la dinastía Jin, que fue antes de la Zhou, también se le conocía como Chang, dinastía Chang y bueno, en este pueblo, porque se situaban en un pueblo en este caso el pueblo Jin era un pueblo esclavista ok, este... y bueno, parte de sus creencias era de que, bueno, creían en un... en dos mundos un superior y un inferior en el superior era de los dioses en el que, según eso, un dios o el dios contaba con... con deidades y subordinados y en el mundo inferior era, pues, de los hombres, en este caso algo que puedo mencionar de la dinastía Jin es que tenían conocimientos científicos o sea, ya se empezaban a, bueno, llegar a ser conocimientos científicos pero se entremezclaban en la religión entonces, pues, no era un conocimiento más racional o más exacto como posteriormente lo veremos en otros... en otras filosofías como la filosofía moderna pero ya se empezaba a... en la ciencia, ¿no? ya se empezaba a utilizar la ciencia y bueno, parte de esto, este... ya cambiando a la tribu Zhou o a la dinastía Zhou este... pues, esta dinastía, la dinastía Zhou, estaba sometida por... por los Jin pero, posteriormente, lograron tomar el mando, o sea, tomar el poder y, pues, la dinastía Zhou, este... quedó en el poder esta dinastía exigía que los gobernantes estudiaran los ritos los ritos, eh... puedo decir, son, o fueron, los primeros conceptos morales del tipo moral del... del clan del gobernado, ¿no? y, bueno, en este caso, pues, empezaba a introducir lo que es los conocimientos morales o las... los valores, ¿verdad? ok, entonces, simplemente para decir algo cuando la dinastía Zhou comenzó a decaer surgió el escepticismo y el humanismo además también el materialismo y el ateísmo hay dos teorías la primera es la teoría de los cinco elementos y la otra es la teoría de las dos fuerzas naturales la teoría de los cinco elementos, eh... bueno, eran... estos cinco elementos eran el metal, la madera, el agua, el fuego y la tierra y, según un filósofo, en esta tribu, este... pues, eran elementos fundamentales del mundo en la parte de las dos fuerzas, que es en el otro... en la otra teoría de las dos fuerzas naturales que un ministro y un historiador propusieron, eh... decían que había cargas positivas y negativas que eran entre ellas opuestas, pero que se complementaban de hecho, decían también que los desastres, eh... según esta teoría se producían por un desequilibrio entre las dos fuerzas estas dos fuerzas entonces, y por último, pues, se empezaban a surgir la educación a las clases inferiores ya que simplemente se... se educaba, se podría decir a las... a los personajes, eh... más importantes o más ricos o más poderosos de esa época es lo que puedo mencionar sobre... la filosofía china espero que te haya gustado este video, este audio si tienes alguna pregunta, no te olvides de... pues, dejarme un comentario darme retroalimentación y... te invito a que veas mi canal tengo más videos sobre la filosofía, psicología psicología positiva, algunas reflexiones que yo he hecho y voy a seguir haciendo y bueno, en este audio sería todo suscríbete comparte y... hasta luego mi nombre es César González hasta luego, bye